Ya han pasado casi cuatro años desde que el Cupra León comenzara su andadura en solitario sin referencias de SEAT en su nomenclatura, tiempo más que suficiente como para darse a conocer y conquistar a muchos entusiastas que buscaban un compacto deportivo con un nivel de dinamismo elevado sin renunciar a la eficiencia. Ahora la marca quiere darle un gran impulso comercial al León con una interesante actualización que te vamos a detallar a continuación. Si comenzamos por el exterior, Cupra apuesta por un nuevo lenguaje de diseño que viene marcado por lo que la marca llama nariz de tiburón, es decir, un nuevo paragolpes con una nueva parrilla, además de grupos ópticos de nueva factura con firma lumínica en forma de triángulos envuelto todo ello en una suerte de triángulo. Y otro detalle muy importante es que el logotipo de la marca pasa de la parrilla al capó. Si nos desplazamos al lateral nos encontramos con nuevos juegos de llantas de 18 y 19 pulgadas, además de dos tonalidades exteriores nuevas. Y si pasamos a la parte trasera, lo más destacado es la presencia de nuevos pilotos con firma lumínica nuevamente triangular que ahora integran el logotipo de la marca en el centro iluminado. En el interior Cupra rediseña tanto los paneles de las puertas como la consola central, apuesta por la sostenibilidad con nuevos materiales veganos y reciclados y la principal novedad es la pantalla que pasa a ser de 12,9 pulgadas con nueva interfaz y un panel táctil retroiluminado. En la parte mecánica la principal novedad llega con versiones diésel. El conocido 2000 TDI con 150 caballos y cambio de SG de 7 velocidades hace acto de presencia y no es la única novedad, ya que en el modelo de 5 puertas el 2000 TDI de 190 y 245 desaparecen y se mantiene el VZ de 300 caballos. Eso sí, si pasamos al modelo familiar la potencia pasa a 333 caballos y además la versión que hemos dicho que desaparece de 190 en el 5 puertas, aquí sí que está presente y no solo eso sino que aumenta a 204 y se asocia a la tracción total. En cuanto a las versiones híbridas hay cambios importantes ya que el motor de combustión deja de ser el 1400 en favor de un nuevo 1500 lo que aumenta la potencia hasta los 272 caballos con una nueva batería mucho más capaz que permite autonomías en modo eléctrico de más de 100 kilómetros y además puede cargarse en corriente continua a 50 kilovatios. Cupra mejora el dinamismo del León, concretamente la versión VZ familiar de 333 caballos dotándole de la tecnología torque splitter con reparto del par vectorial, tecnología que hemos visto en otros modelos como el Volkswagen Golf R, el Audi RS3 o el recién actualizado Audi S3. Esta tecnología además proporciona un modo drift con el que nos lo vamos a pasar en grande y además esta versión se beneficia de un modo de conducción Cupra específicamente orientado para rodar en circuito. Con todo ello el Cupra León pretende convertirse en toda una referencia de un segmento cada vez menos polvado como el de los compactos deportivos. ¿Lo conseguirá? No lo sabemos pero de lo que sí estamos seguros es que estamos deseando conducirlo una vez llegue a los concesionarios en el tercer trimestre de este año.